Ahí para Jovio, que en Maldonado es Jovio Automóviles, ahí el abrazo grande, notable, siempre ahí los bolsos eligen Renault en Punta del Este, Jovio Automóviles, ahora hay falta y es tiro libre, lejos del arco, pero se están perfilando para pegarle ahí 35 metros, no te creo, Menchi. Martirena, ¿no? Que le pega bien, pero me parece un poquito lejos como para pegarle al arco. Bueno, como a la barrera, allí Rochette por la duda, dos hombres en la barrera, es lejísimo Ceci este tiro libre, es muy lejos. Es peligroso, pero bueno, yo creo que está bien armada la barrera. ¿Se acuerdan cuando nos convirtió River del Saroli, lejísimo? Bueno, de ahí, bueno, esperemos que no. Le va a pegar Martirena, la van a tirar en forma de centro, estiro libre, le va a pegar a la pelota Medina. Martirena, al final, al arco, le dio, al arco, rebotó, peligro, gol. El Liverpool, señoras y señores, dio rebote para adelante Rochette, que no está pasando por ahí por un buen momento. Tiene incidencia en el gol el chino, remató de afuera a 35 metros. Deborió, de alguna manera se reclama el mismo Rochette. Deborió, no la pudo recepcionar, dio rebote para adelante y en el rebote, gol de Liverpool. Señoras y señores, cuando era más nacional, cuando por lo menos estaba mejor parado en la cancha, de un tiro libre de 35 metros y un rebote hacia delante del chino. Vamos arriba, chino, todo el apoyo. Pero bueno, las cosas como son, dio rebote para adelante, tiene responsabilidad, nos gana el Liverpool 1-0. Sí, decíamos, es lejos el tiro libre, ¿no? Pero Martirena le pega bien. Le pegó fuerte, creo que hizo algún efecto en el aire. De todas maneras, el rebote de Rochette hacia adelante, ¿no? Hacia el costado. Y después la defensa, ¿no? Lenta para retroceder con tres jugadores de Liverpool, que llegaron primero, que el que llegaba primero de nacional, para que Liverpool pegue esta cachetada de entrada. No había rimado, no se había rimado al arco de Rochette. Y en la primera que tuvo, se pone a ganar 1-0. La están revisando por un posible off-site. No, lo desestimo. Hay gol de Liverpool, señoras y señores. Cinco minutos y medio. Cuando Nacional se acomodaba, parecía más, o parecía mejor estar parado en el campo de juego. Un tiro libre. Es 35 metros. Un rebote, rebote, como dice Menchie también. Más allá del rebote de Rochette, la defensa durmió. Y gana Liverpool 1-0. La pelota la tira el Queque hacia adelante. Sacan defensa. Allí el jugador Pérez. Ahí intenta otra vez el Queque Almeida, que se proyecta. Combina con Fagunde. Ahora toca otra vez. Combina con Candio. Otra pase largo de Fagunde. Y la pelota le queda a Lentinelli, que va a salir del fondo de Liverpool. Trisonil, eficiencia y calidad del servicio de limpieza, con más de 12 años de experiencia, marcando la diferencia en su personal y profesionalidad. Por eso las empresas líderes no se eligen. Trisonil.com.v Trisonil.com.v Gran abrazo. A la banda de Trisonil. Vamos a ver. Bueno, no nos sale una, ¿no? Arrancamos un poco mejor y ya en la primera de cambio. Llegó Liverpool y pum. Nos invocó. 1-0. Gana el Negri-Azul. La pelota va a la derecha. Avanza con pelota. Mirá, ahí Fagunde se vuelca por ese sector. Intentó combinar con Pedro, pero perdió. La rechaza Zamudio. Las tiran largas para Alex Medina. Ojo con esta. Avanza Medina. La cubre. Intenta tirarla afuera. Allí Nacional por intermedio. Polenta que cubría la espalda. Lateral para el Negri-Azul. Artesano. Es queso queso. Artesano.com.v Es la última. Mirá, el cronómetro de armas. Le va a dar esta posibilidad. Nacional va a ser la última. Y debería darle un minuto más al tiempo añadido también. Por lo menos. Ahí la tiene Morales. Toca para Cándido. Cándido, tírala. Camilo Cándido remata. Pierna izquierda. La tira al área. Cabellón Hoguera. Lentinelli. La figura del partido. La figura de la Supercopa. Se levanta la hinchada de Liverpool. Aquí en el centenario. Otra vez más. Nacional va a perder una final con un cuadro chico. Lo hizo Liverpool en Maldonado. Cuando dirigía a Munúa. Y lo repite el Negri-Azul. Con Cielisqui en la banca. Liverpool campeón de la Supercopa. Con un hombre menos. Desde los 36 minutos del primer tiempo. Nacional vuelve a dejar que desear en muchos factores. En muchas cosas. Pero bueno. Ya habrá tiempo del análisis. La cuestión es que perdimos este partido con un hombre menos. Liverpool desde el minuto 36. Pelotas en los palos. Lentinelli figura. Sí. Todo lo que ustedes quieran. Pero hay que analizar muchos aspectos. Porque cuando se pierde hay cosas que no se hicieron bien. Más allá de la liga. Más allá de la figura de Lentinelli. Con uno menos Liverpool desde el minuto 36. Y otra vez Liverpool. Como pasó con Munúa en Maldonado. En aquella Supercopa vuelve a ganarnos un campeonato. Otro título oficial. Y un año que para Nacional arranca de manera pésima. Lamentablemente. Arranca mal. No ganamos un partido en todo el año. Cinco partidos jugados. No ganamos un partido en todo el año. Y este es el primer partido oficial. Es decir. No podemos estar conformes. Que no me vendan. Que tenemos que estar conformes. Porque generamos más chance que los rivales ahora. Somos Nacional hermano. Somos Nacional. Anda a vender eso a otro lado. A nosotros no. A Nacional. Somos Nacional. Que no me vengan a vender ahora. Que hay que estar conformes. Porque como generamos más chance que los rivales. Hay que estar conformes. No. Hay que estar disconforme. Porque los partidos hay que ganarlos. Y este Nacional no está pudiendo ganar. No ganamos un partido en todo el año. Que hay que tener paciencia. Que hay que dejar trabajar. Que no hay que dramatizar. Que esto recién arranca. Que no estoy en cuadro en formación. Te la llevo. Y es así. Es así. Ahora. Que tenemos que estar conformes. No. Hay que estar disconforme. Para corregir las cosas que no están saliendo. No me puedo estar conforme. Porque genero más chance que los rivales. Eso se lo dejo a los cuadros chicos. Nosotros somos hinchas del más grande. Por lo tanto. No puedo estar conforme. Porque genero más chance que los rivales. Lo reitero. Eso se lo dejo a los cuadros chicos. Nosotros somos hinchas del más grande. Y como somos hinchas del más grande. Jamás se puede estar conforme. Porque generas más chance que los rivales. Lo que ustedes quieran. Falta todavía trabajo. Si hay que dejar trabajar al entrenador para que encuentre el equipo. Que evidentemente le está costando y no lo encuentra. También. Esto recién arranca. El año pasado arrancamos mal y terminamos bien. También. Y esto es una situación que nos viene pasando hace muchos años. Nacional es campeón. Y los técnicos se van. Los jugadores figuras se van. Vienen nuevos técnicos. Se tienen que acoplar. Vienen nuevos jugadores. Se tienen que acoplar. Cuesta encontrar el equipo. Y por eso la mayoría de los años. Cuando somos campeones al otro año. Todo es un volver a empezar. Y lamentablemente la mayoría de las veces. A nacional los arranques del año. Le está costando. Le pasó en su momento a Monúa. Le pasó en su momento a Repeto. Que terminamos bien. Y ahora le está pasando al de Tessi, el Isky. Y a este nuevo plantel. Reitero. No hay que dramatizar. Tampoco es para poner el grito en el cielo. Hay que dejar trabajar. Hay que dar tiempo. Pero no me pidan que esté conforme. No. Conforme no estoy. Porque genero más chance en los rivales. No me pidan que esté conforme. Después de perder una final. Jamás. Porque soy hincha del más grande. El hincha del club nacional de fútbol. Sí. La verdad. Triste el arranque nacional en este 2023. Triste. No es la palabra. Es preocupante, ¿no? Preocupante porque todos tendemos a comparar. Y yo lo he hecho también. De decir, bueno, el año pasado no arrancamos bien. Y después el equipo se encontró en las primeras 5 o 6 fechas de la apertura. Y Nacional terminó saliendo campeón ganando bien. Ahora, es distinto, ¿no? Porque el año pasado. Yo me acuerdo que en los partidos de pretemporada. Repeto, repetía una idea. Y la repetía. Y nosotros hasta a veces críticos con decir, bueno, pero cambiemos. Busquemos otra manera. Y repetió. Repeto tenía una línea. Tenía una línea que le insistió, le insistió, le insistió. Hasta que le encontró la vuelta. Ajustando algún par de cambios. Me acuerdo del ingreso de Jonah Rodríguez en la mitad de la cancha. Y la cosa empezó a fluir. Yo lo que veo que acá todavía se sigue probando muchísimo. Yo no veo una idea clara de a qué se quiere o a qué se intenta. O por qué camino se intentan ir. Y la verdad, noto muchas dudas en un montón de aspectos. No solo en los jugadores que deben jugar. Sino en el orden táctico que se le quiere dar al equipo. Yo creo que este es un equipo que todavía no tiene un orden táctico. No tiene una hoja de ruta. No tiene un libreto de saber qué tienen que hacer. O sea, de circuitos de juego. De por dónde atacar. Dónde defender. Cuáles son los relevos. Y después, han jugado un montón de jugadores en distintas posiciones. A lo largo de los partidos y en los planteos iniciales en toda la pretemporada. Yo creo que este arranque es preocupante. Porque me parece que todavía estamos lejos. Todavía estamos lejos. Si yo viera en la cancha que Nacional intenta ir por un camino. Y bueno, los resultados no se dan. Las cosas no salen. Bueno, como dijimos el año pasado. Está bien. No estamos pudiendo ganar. La cosa no sale. Todos los resultados mandan el fútbol. Eso es una realidad. Pero por lo menos vemos que hay una intención de ir por un lado. Que yo creo que a la larga le va a terminar dando resultado. Como le terminó dando resultado. Ahora, yo acá no veo. No veo una línea. No veo una zanahoria adelante. Hacia dónde va Nacional. Hacia dónde va la línea de juego de Nacional. Es lo que me pasa a mí. Ojalá que se encuentre rápido. Ahora, yo creo que le va a llevar más tiempo todavía al técnico. Le va a llevar más tiempo. Ojalá nos empiecen a acompañar los resultados a medida de que esa línea de juego se vaya encontrando. Ojalá. Es lo que más deseo de cara a esta apertura. Es como dijo Javi hace un rato. Nacional sale campeón. Y al año siguiente tiene que renovar todo. Cambiar los jugadores. Cambiar el técnico. Y eso siempre nos cuesta. Hasta el año pasado le pudimos ganar la Supercopa al principio de año con respeto. Este año no pudimos. Caímos bien con Liverpool en 90 minutos. Donde el rival jugó. ¿Cuánto? 50, 60 minutos con un hombre de menos. Nacional no tuvo ideas. Nacional probó muchísimo durante el partido. Rotó mucho a sus jugadores de puesto durante el partido. En el segundo tiempo creo que crece. Intenta ser más agresivo y jugar en cancha de Liverpool y hacer valer el hombre de más. No alcanzó las pelotas en los palos. Lentinelli evitaron el empate de Nacional. Creo que Liverpool por el orden táctico que tuvo. La velocidad que le puso en el primer tiempo. Y después cómo aguantó en las manos de su golero. Y en esas dos líneas de cuatro puso en el segundo tiempo. Es un justo campeón de esta Supercopa. Señoras y señores. Primero concepto. Nosotros comentaríamos que ya se va a esplayar en su comentario. Yo creo que algo que queda claro. Es que durante varios lapsos del partido. Al inicio. Otra vez un equipo lento. Anunciado. Y con jugadores fuera de puesto. Y dimos mucha ventaja. Otra vez mucho tiempo. Cuando de esa manera. Y después cuando quedamos con un hombre más. Y en el segundo tiempo. Si pudimos hacer valer el hombre más. Siendo más que Liverpool. Teniendo chances claras. Bueno no pudimos definir. Y ahí apareció la gran figura Lentinelli. Y el travesaño. Y bueno. Y algunas jugadas que no pudimos definir. Muy apurado el cuadro. Muy anunciado.